Estamos hablando acerca de ácidos nucleicos. Entonces, hoy vamos a ver dos temas que todos que siempre les digo, ¿verdad? Cuando un tema es así bastante, bastante teórico para que ustedes estén atentos tomando sus apuntes, tomando sus notas y que no le encuentren mayor dificultad. Entonces, los temas de los cuales vamos a hablar hoy, como les digo, son bastante teóricos, pero son relativamente sencillos, es así. Si dejan de poner atención un ratito, pues se pueden perder un poco en el tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar. El último día de clases hablábamos acerca de los ácidos nucleicos. Dijimos que existen dos polímeros, que son el ADN y el ARE. Para ambos polímeros, sus monómeros son los nucleótidos. Y vimos también que los nucleótidos están conformados de tres componentes, que es un azúcar de cinco carbonos llamado pentosa, un grupo fosfato, y las bases nitrogenadas, que de acuerdo a la estructura de las bases nitrogenadas, pueden ser purinas o pueden ser pirimidinas. Entonces, de forma muy general, un nucleótido está conformado por grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. Entonces, escuchen bien esa parte, es de forma general de cómo se conforma un nucleótido, fosfato, pentosa y base nitrogenada, porque podemos ver que existen nucleótidos específicos de acuerdo a las bases nitrogenadas que estos contengan. Les hablaba el último día que, para fines de estudio, para poder identificar un nucleótido de otro, vamos a utilizar la inicial de las bases nitrogenadas. Entonces, para identificar un nucleótido que contiene citosina, únicamente usamos la C, un nucleótido que contiene uracilo, únicamente utilizamos la U, un nucleótido que contiene timina, únicamente utilizamos la T, un nucleótido que contiene adenina, utilizamos la A, y por último, un nucleótido que contiene guanina, utilizamos la G. Aquí vemos las cinco bases nitrogenadas que pueden estar presentes, tanto en el ARN como en el ADN, pero más adelante vamos a ir viendo algunas diferencias. Entonces, estas cinco bases nitrogenadas pueden aparecer en los ácidos nucleínicos. Hablamos que de acuerdo a su estructura, las bases nitrogenadas que contengan dos anillos van a ser urinas, y las que contengan un solo anillo son bases nitrogenadas llamadas pirimidinas. ¿Cómo es que se van a unir los nucleótidos? Veamos, está el azúcar en el centro, unida a su base nitrogenada por un lado, y al grupo fosfato por el otro lado. Ustedes se dan cuenta, los nucleótidos se van a unir a partir del grupo fosfato con el azúcar. Otro nucleótido se une a partir del grupo fosfato con el azúcar, y así es como se van a ir uniendo un nucleótido con nucleótido para ir formando las largas cadenas, que son el ADN y el ARN. Entonces, de esto hablábamos el último día, y ahora vamos a entrar a ver algunas diferencias que existen a nivel de ADN y ARN. La primera diferencia bien marcada, la pentosa, en el caso del ADN, en el caso del ADN, tiene un azúcar llamado desoxirribosa, y en el caso del ARN, tiene una pentosa llamada ribosa. Esto fue un poco lo que ustedes también ya habían hablado en su práctica de carbohidratos, pero vean, aquí lo vemos de nuevo, primera diferencia entre ADN y ARN es el tipo de pentosa que van a contener cada uno de estos ácidos nucleóticos. Si se dan cuenta, toda la estructura de ambas pentosas es muy similar, la única diferencia es este oxígeno que contiene la ribosa. Entonces, ese oxígeno no está presente en la desoxirribosa y de ahí su nombre. Entonces, primera diferencia entre ADN y ARN, la pentosa. Eso quiere decir que todos los nucleótidos de ADN van a tener como pentosa desoxirribosa, y todos los nucleótidos de ARN van a tener como azúcar ribosa. Veamos la siguiente diferencia. En el caso del ADN, vamos a encontrar cuatro tipos de bases nitrogenadas. Vamos a encontrar adenina, vamos a encontrar guanina, vamos a encontrar citosina y vamos a encontrar timina. ¿Sí? Estas son las cuatro bases nitrogenadas que podemos encontrar en el ADN. Algo que les había comentado el último día de clases, es que de acuerdo a su estructura, las bases nitrogenadas se unen purina con pirimidina. ¿Sí? No pueden unirse purina con purina, no pueden unirse pirimidinas con pirimidinas, sino que son complementarias. Entonces, una purina se une con una pirimidina y son bien específicas. En el caso de adenina, en el caso de adenina, únicamente se une con timina. ¿Sí? Adenina y timina van a estar juntas porque son complementarias. A esa propiedad que tienen las bases nitrogenadas de poder reconocer a otra, se le conoce como complementariedad de bases. Complementariedad de bases. Y la complementariedad de bases está en función a que las bases nitrogenadas se unen urinas con pirimidinas. Nunca se unen entre iguales. En el caso de adenina, es complementaria con timina. Entonces, quiere decir que guanina es complementaria con citosina. Guanina es complementaria con citosina. Eso ustedes lo tienen que recordar. Eso es bien importante que se lo grabe. Adenina con timina. Guanina con citosina. Veamos las bases nitrogenadas. En el caso del ARN, vean, está otra vez adenina. Está otra vez guanina. Está otra vez citosina. Y aquí viene la gran diferencia. En el caso del ARN, no se encuentra timina. Allí no hay timina. Y lo que va a aparecer entonces es una base nitrogenada llamada uracil. Aquí también se habla de complementariedad de bases. Y como ya vimos, guanina es complementaria con citosina. Es complementaria con citosina. Y entonces, adenina, como aquí no hay timina, adenina va a ser complementaria con uracil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Bueno, entonces, si no tienen dudas, vean, esto es bien sencillo, pero es bien importante que ustedes lo recuerden. Complementariedad de bases. Es esa propiedad que tienen las bases nitrogenadas de reconocer a otra y que siempre va a ser en parejas. Y que es específica. En el caso del ARN, adenina es complementaria con uracil. Y guanina es complementaria con citosina. Entonces, viendo estas diferencias, ahora veamos lo siguiente. En el caso del ARN, se trata de una cadena simple. ¿Qué quiere decir esto? Que es una secuencia lineal de nucleótidos. Un nucleótido unido a otro, unido a otro, unido a otro, unido a otro. En una sola cadena. ¿Sí? En una sola cadena. Al compararla con el ADN, decimos que el ARN realmente es una cadena corta. O sea, si lo comparamos con el ADN, el ADN va a ser una macromolécula bastante, bastante grande. Pero, en el caso del ARN, esta es una molécula bastante corta. Entonces, vean. Es una cadena lineal, simple, corta. ¿Sí? Esas son otras dos diferencias que estamos hablando. ARN, entonces, es una secuencia simple de un nucleótido, tras otro nucleótido, tras otro nucleótido, tras otro nucleótido. Y es relativamente corta. Ahora veamos en el ADN. Aquí, aquí ya no se habla de una cadena simple. En el caso del ADN, son dos cadenas. Son dos cadenas, son dos cadenas que están en forma de hélice. Son dos cadenas que están en forma de hélice. Entonces, se habla que en el caso del ADN es una doble cadena. Y, lo que les comentaba anteriormente, al comparar el ADN con el ARN, decimos que el ADN va a ser una molécula bastante extensa, bastante larga. Entonces, como aquí el ADN se habla de que es una doble cadena, ¿cómo van a estar unidas estas dos cadenas? Estas dos cadenas que conforman el ADN se unen gracias a la complementariedad de bases. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos este modelo que está aquí, que es bastante simplificado. Viene una primera cadena, una primera hebra, una primera fila del ADN que va a estar unida a otra gracias a la complementariedad de bases. ¿Vean? De este lado hay una que va a ser nitrogenada de esta para todos. Adenina. Adenina, correcto, y una timina. Timina. Correcto, entonces hablamos que adenina y timina se complementan. ¿Cómo es que se unen estas dos cadenas que conforman el ADN? Se unen gracias a esa complementariedad de bases. Entonces, adenina reconoce a timina y se van a unir. ¿Cómo se unen? Mediante, mediante un enlace, o perdón, mediante enlaces llamados puente de hidrógeno. Mediante enlaces llamados puente de hidrógeno. Entonces, aparte de que se reconocen, aparte de que hay complementariedad de bases, para poder formar el ADN se tienen que unir mediante enlaces. Y estos enlaces van a ser puentes de hidrógeno. Como hablamos de que estos enlaces son débiles, ¿se recuerdan? Y realmente el ADN necesita tener un poco de mayor estabilidad. Entonces, cuando se unen estas dos bases, cuando se unen estas dos bases, en el caso de adenina y de timina, se forman dos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Cuando se unen adenina y timina, se forman dos puentes de hidrógeno. Pero si miramos, en el caso de guanina y en el caso de citosina, también, por complementariedad de bases, se reconocen, entonces van a estar juntas. Y para poder estar juntas, se forman enlaces que son puentes de hidrógeno. Pero para que se unan guanina y citosina, se forman tres puentes de hidrógeno. ¿Sí? Se forman tres puentes de hidrógeno. Entonces, ¿por qué se forman dos o tres puentes de hidrógeno? Por lo que les dije, que el ADN necesita o requiere de cierta estabilidad, y por esa razón se forman tantos enlaces puentes de hidrógeno, porque estos son débiles. Pero al mismo tiempo, más adelante vamos a ver, que en determinado momento, esta cadena, esta doble cadena de ADN, se tiene que romper, se tiene que separar, y esa es la razón por la cual, es decir, los enlaces son puentes de hidrógeno, porque estos son enlaces débiles, que son relativamente sencillos de poder romper. Entonces, esas son las razones por las cuales, en el ADN, su unión va a ser mediante puentes de hidrógeno. Son enlaces débiles que pueden ser rotos fácilmente, y en determinado momento se requiere eso, y, como son enlaces débiles, por eso se forman más de un enlace, para poder unir las bases nitrogenadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, no sé si lo ha mencionado, pero podría recordarme, de qué están hechas las citosina guanina, y las demás. Sí, ya les mencioné, de qué están hechas, son bases nitrogenadas, y como vimos ahí, son anillos, que su esqueleto central, es a base de carbono, pero que van a tener presentes, átomos de nitrógeno, y que eso es lo que las hace, más importantes. Entonces, en palabras sencillas, de qué están hechas, adenina, timina, guanina y citosina, T, son bases nitrogenadas, son compuestos nitrogenados, ¿sí? eso es de lo que están hechas. Gracias. ¿Está bien? Entonces, algo que sí les tiene que quedar bien, bien claro, es la complementariedad de bases, adenina busca timina, guanina busca citosina, y para poder formar esta doble cadena, el ADN, se requiere de la formación de enlaces, que son puentes de hidrógeno, ¿sí? que son puentes de hidrógeno. Entonces, en la naturaleza, así se encuentra el ADN, formando una doble hélice, formando una doble cadena, en forma de hélice. Y esto es todo lo relacionado con las diferencias entre ambos ácidos nucleicos, ¿oyer? Ahora bien, vamos a entrar a ver este, este tema, fue todos que les digo que, que es bastante teórico, que puede ser un poquito, un poquito, difícil, si nos desconcentramos un momento. Entonces, sí les pido que estén muy atentos, aquí tomando nota, si no entienden algo, si se les escapa algo, me pregunto. ¿Oyer? Ingeniera, ¿sólo cómo se rompen los puentes de hidrógeno? ¿Hay alguna sí misma específica? Sí, y ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita en este tema es que, que vamos a ver esa utilidad de que sean puentes de hidrógeno, porque como les dije, en determinado momento, eso se tiene que romper, entonces se destruyen esos enlaces, pero también, después de cierto proceso, nuevamente se tienen que formar, y como ya les había explicado, los puentes de hidrógeno son fáciles de romper, y fáciles de formar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las funciones generales de los ácidos nucleicos, vimos dos, vimos la transmisión de la información genética, y vimos la síntesis de proteínas. En el caso del ADN, es el ácido nucleico que se encarga de guardar y transmitir esa información genética. Y ahora vamos a hablar de cómo es que la conserva, de cómo es que esa información genética se mantiene en esa molécula, que es el ADN. Antes de empezar a escuchar... Ingeniera, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se cortó la señal y no logré escuchar lo que dijo. Disculpe. Entonces, les estaba comentando que cuando empezamos a hablar del tema de ácidos nucleicos, en la primera diapositiva, aparecen las funciones de los ácidos nucleicos. Aparecen dos funciones. La transmisión de la información genética y la síntesis de proteínas. Específicamente hablando de la transmisión de la información genética, de eso se encarga el ADN. El ADN es el encargado entonces de transmitir, guardar esa información genética. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. La información genética de un ser vivo es algo sumamente valioso. Es algo que tiene un gran valor. Y yo creo que aquí ya se los comentaba en algún momento en la clase, y yo les decía, si tenemos una información que vale mucho, normalmente lo que hacemos es hacer un montón de copias para evitar que esto se pierda. En algún momento de la clase yo les daba el ejemplo. Si tenemos una tarea que entregar a final del cuatrimestre que vale 10 puntos netos, cuando la estamos elaborando, nos aseguramos de guardarla bien, la guardamos en la compu, la guardamos en una memoria, la enviamos a nuestro correo para tenerla en línea, para asegurarnos de que eso va a estar conservado, va a estar guardado. Entonces si hacemos eso por una tarea, imagínense cuánta más energía deberíamos invertir para guardar y asegurarnos de que esté bien conservada toda nuestra información genética. Entonces a nivel de la naturaleza eso ocurre. En los seres vivos, su información genética es muy valiosa y se va a transmitir de generación tras generación, entonces necesita un mecanismo para poder guardarlo. Y ese mecanismo para poder guardar la información genética se llama duplicación semiconservativa. Entonces que es la duplicación semiconservativa, el mecanismo para poder guardar la información genética. que como ustedes ya saben de ciclo celular, ya saben de las etapas del ciclo celular, yo nada, les comento. Este mecanismo, este proceso de duplicación semiconservativa, ocurre durante una etapa denominada S del ciclo celular. Entonces, en el ciclo celular, ustedes vieron ahí que la mayor parte del tiempo la célula pasa en un proceso llamado interfase que está compuesto de la etapa G1, G2 y la etapa S. ¿Qué ocurre durante la etapa S? La duplicación semiconservativa del ADN. Veamos en qué consiste el fundamento de esta duplicación de la información genética se da por complementariedad de bases. Entonces, gracias a que las bases nitrogenadas tienen esa capacidad de reconocer específicamente a su pareja, se puede dar una duplicación del ADN. Entonces, por eso les decía yo, es bien importante, es bien importante que ustedes recuerden esto. En el caso del ADN, adenina se complementa con timina, citosina se complementa con panina. Entonces, gracias a esa complementariedad se puede dar una duplicación del ADN. ¿Por qué se llama semiconservativa? ¿Por qué se llama duplicación semiconservativa? Veamos, porque a partir de una cadena, a partir de una cadena, se van a formar otras cadenas. Por eso se llama duplicación, porque a partir de una cadena de ADN se forman otras dos. ¿Por qué se llama semiconservativa? Porque en este proceso de duplicación se conserva una parte de la cadena antigua y se sintetiza una nueva parte. Por eso se llama semiconservativa, porque conserva una parte de la cadena antigua y se va a formar una nueva cadena. Vean, primero lo vamos a ver así de forma teórica, luego lo vamos a explicar ahí un poco con imágenes y posteriormente vamos a leer nuevamente esto para que ustedes se aseguren de haberlo entendido. Entonces, les decía, ¿por qué se llama duplicación? Porque de cada molécula de ADN se van a formar dos moléculas nuevas, ¿sí? A partir de una molécula de ADN vamos a obtener dos nuevas moléculas. Y aquí está explicado nuevamente por qué se llama semiconservativa. Cada molécula nueva de ADN va a conservar, va a mantener una parte de la cadena antigua, una parte de la cadena original y va a formar otra parte de una manera nueva, ¿sí? Y lo más importante, lo más importante es que estas dos nuevas cadenas de ADN van a ser completamente idénticas, ¿sí? Eso es lo más importante porque estamos haciendo una copia idéntica. Entonces, de esta manera es como se conserva la información genética y lo más importante es que deben ser copias completamente idénticas. ¿Oyeron? Entonces, durante la etapa S se va a estar dando este proceso de duplicación semiconservativa y a partir de una molécula de ADN se van a estar formando dos que van a ser completamente idénticas. Entonces, a ver, para tratar de explicar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes me dicen si logran ver mi pantalla, si logran ver que estoy haciendo algunos cambios? Ahorita no se envirá nada. No se envirá nada. Gracias. Es que necesito escribir. Necesito escribir. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Solo déjenme ver cuál es la mejor forma de... Ingeniera, ¿y si escriben un cuadro de texto? Sí, gracias Marisa. Solo quiero ver si lo puedo hacer ahí en PowerPoint o utilizando la pizarra. Solo déjenme ver esto. Bueno, entonces, ahora mejor lo vamos a hacer en esta pantalla para todos. Ahí siguen un poco el comentario de Marisabel. Solo les pregunto si logran ver la pantalla. ¿Se ven ahí una letra? Sí, Ingeniera. Bueno, gracias. Entonces, miren, pues para todos. Vamos a tratar de hacer esto. Conforme yo voy copiando, ustedes también vayan haciendo más o menos lo mismo que yo hago. Lo que voy a hacer a continuación es ejemplificar una parte nada más de una molécula de ADN. Entonces, les pregunto. Este conjunto de letras que yo les acabo de escribir aquí ¿qué representa? ¿De acuerdo a lo que les expliqué? ¿Qué representan estas letras? ¿Bases nitrogenadas? ¿Bases nitrogenadas? ¿Es correcto? Y también les dije que cada nucleótido los íbamos a representar de acuerdo a la inicial de las bases nitrogenadas. Entonces, esto que tenemos aquí realmente van a ser nucleótidos. ¿Bien? Son nucleótidos que están conformando una parte de la cadena de ADN. Y como ustedes ya saben, como ustedes ya saben, el ADN está formado, está formado por una doble cadena. Bueno, entonces, si este primer nucleótido de aquí, vean patojos, es ADN, este primer nucleótido está conformado por ADN. ¿Cuál debería ser el nucleótido que tiene a la par? ¿Cuál debería ser su nucleótido que está conformado? ADN. Y en el cuarto, ADN. Y en el último, y cocina, y cocina, y cocina. Bueno, entonces, vean patojos, para que al momento de que ustedes estén estudiando esto no sea solo un conjunto de letras, hay dos filas de letras sin sentido, recuerden, estos son nucleótidos. Son nucleótidos que están conformando una parte de una molécula del ADN. ¿Oyeron? Y ya ustedes saben que estos van a estar unidos aquí, van a estar unidos mediante puentes de hidrógeno, mediante dos puentes de hidrógeno, mediante dos puentes de hidrógeno, mediante dos puentes de hidrógeno. Y ustedes ya saben que en caso de citosina y guanina, estos van a estar unidos utilizando tres puentes de hidrógeno, pero no tengo una forma fácil de dibujar aquí los tres puentes de hidrógeno, entonces ustedes sí coloquen ahí las tres rayitas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para todos? Es bien importante que hayan entendido esto, es bien importante que sepan que estamos dibujando aquí, porque si no hay momento de estudiar ustedes, pues se les va a olvidar que son estas dos filas de hidrógeno. Entonces, si no tienen preguntas, si están de acuerdo con lo que tenemos aquí, el siguiente paso, vean, de que esta molécula de ADN entra en la célula en un estado de etapa S, en la etapa S, lo que sucede es que esta molécula de ADN se va a comenzar a abrir, se va a comenzar a abrir y para ello, para ello, por ejemplo, en el primer nucleótido que es ADN que estaba unido a TN se empieza a separar, se empieza a alejar, ¿sí? Entonces, estas cadenas se abren y como bien, como bien me preguntaban por ahí, ¿cómo es que se abren en estas cadenas? Es por acción enzimática, ¿oyeron? Es por acción de las enzimas y para este curso no nos interesa mucho, no nos interesa mucho el nombre de las enzimas, ¿oyeron? Entonces, no se los vamos a decir, únicamente ustedes tienen que saber que por acción de enzimas, por acción enzimática, el primer paso, el primer paso es que la cadena de ADN, la doble cadena, se comienza a abrir, se comienza a abrir y se abre, se abre, se abre, se abre, se va a ir abriendo lo más que se pueda, ¿sí? Se va a ir abriendo lo más que se pueda. ¿Ya saben? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos puentes de hidrógeno, las puentes de hidrógeno van a ir desapareciendo porque la cadena se va a ir abriendo. Imagínense esto más o menos como un cíper, cuando estamos abriendo un cíper, así se mira la cadena de ADN cuando entra en un proceso de duplicación semiconservativa. El primer paso es que se abre mediante rompimiento de los enlaces puente de hidrógeno por acción enzimática. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con relación a esto que acaba de pasar aquí? ¿Dudas, patojos? La ingeniera. Bueno, entonces voy a separar esto aún más, voy a separar esto aún más. Normalmente se habla de patojos de que la cadena de ADN se va a ir abriendo como de abajo hacia arriba. ¿Oyeron? Se va a ir abriendo de abajo hacia arriba. Entonces, vean, esta es nuestra cadena original de ADN. El siguiente paso es que por complementariedad de bases, por complementariedad de bases va a pasar lo siguiente. Y esto sí quiero que preste mucha atención. Por complementariedad de bases a la par, a la par de cada cadena que está abierta va a pasar lo siguiente. Voy a tratar de cambiar de color. Entonces, vamos a ver. Por complementariedad de bases a la par de cada cadena vieja va a pasar lo siguiente. ¿Vean? ¿Qué pasó? Por complementariedad de bases en esta guanina en esta guanina se sintetizó se sintetizó una citosina ¿Sí? Por complementariedad de bases. Luego, en esta citosina se va a formar una guanina. Ahora voy a tratar de hacer el texto del mismo tamaño. Ahí estamos más o menos. Y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre, solo déjenme ver estos patojos. Lo mismo ocurre de este lado. Vean, de este lado de la cadena también por complementariedad de bases se forma una guanina. De este lado de la cadena por complementariedad de bases se forma una citosina. Y si vamos hacia arriba por complementariedad de bases aquí se forma adenina y aquí se forma timina. Yo creo que se me están escribiendo vamos a ver. Ah, Teresita dice que sabía ahí sus animalitos. Entonces, aquí también tengo un vecino que es Chompipe Patojos. Por si escuchan esa guía, es mi vecino. Ahora voy a tratar de arreglar esto. Bueno, ustedes me dicen si se entiende, ustedes me dicen si está algo perdido. Entonces, en las orillas tenemos las cadenas originales de ADN. Primer paso, estas se abrieron por acción enzimática que rompieron los enlaces fuentes de hidrógeno. Siguiente paso, por complementariedad de bases a la parte de esas cadenas viejas, a la parte de esas cadenas viejas se han ido sintetizando nuevas cadenas. ¿Cómo se han sintetizado esas nuevas cadenas? Por complementariedad de bases. Y como les dije, este proceso se comienza de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta Patojos? ¿Alguna duda de lo que estoy haciendo aquí? ¿Cuál fue que dijo que era el segundo paso? Disculpe. El segundo paso es que por complementariedad de bases, por complementariedad de bases se van a ir formando nuevas cadenas. ¿Sí? Se van a ir formando nuevas cadenas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gracias. ¿Está bien? Entonces voy a seguir hacia arriba. ¿Ve? en la cadena en la cadena en la cadena original aparece una timina por complementariedad de bases se forma adenina. En la cadena original en la cadena original las cadenas originales son las que están en la orilla. Ahí se recuerda. En la cadena original aparece una adenina entonces por complementariedad de bases se va a formar timina. ¿Se van recordando? No he logrado cambiar de color aquí. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces ahora sí para todos. ¿Vean? Las cadenas originales son esas que están en color negro o gris y por complementariedad de bases se han ido sintetizando las nuevas cadenas. Entonces tenemos citosina en la cadena original aquí se sintetiza guanina. En la cadena original la que está en la orilla hay guanina entonces por complementariedad de bases se va a formar citosina. Cadena original tenemos citosina por complementariedad de bases se forma guanina. Cadena original en el otro lado está guanina por complementariedad de base se forma citosina. Ya casi para ir terminando cuatro cadena original tenemos citosina por complementariedad de bases se va a formar guanina cadena original en el lado derecho está guanina por complementariedad de bases se forma citosina. Y por último cadena original tenemos adenina por complementariedad de bases se va a formar timina y del otro lado se va a formar adenina. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que estas cadenas se han ido sintetizando a la par de las cadenas viejas gracias a la complementariedad de bases y como esto es adenina recuerden una cosa como esto es adenina los nucleótidos van a estar unidos los nucleótidos van a estar unidos por la acción de enlaces fuentes de hidrógeno. Entonces ustedes vayan dibujando ahí los enlaces yo como les digo no puedo dibujar aquí las las tres rayitas pero ustedes ya saben que adenina y timina se unen con dos enlaces fuentes de hidrógeno y en el caso de citosina y guanina van a estar unidos mediante tres enlaces fuentes de hidrógeno. Entonces a la vez que se van sintetizando las nuevas cadenas se van a ir uniendo mediante los enlaces fuentes de hidrógeno. Mediante los enlaces fuentes de hidrógeno. ¿Alguna pregunta para todos? ¿Alguna duda? Ahí se recuerdan ustedes si vayan dibujando los tres enlaces entre citosina y guanina. Ustedes si los dibujan por favor. ¿Alguna pregunta? Ingeniera esculpe ¿y cómo es que logran clonar a su pareja? ¿Con qué material o con qué energía por decir así? Ahora ¿con qué material o con qué energía? Recuerden que esto está ocurriendo en la célula esto está ocurriendo específicamente adentro en núcleo entonces todos esos materiales todas esas moléculas necesarias van a estar presentes en núcleo ¿sí? ¿Con qué energía? Con la energía que tiene la célula a partir del proceso de respiración entonces en la célula va a haber ATP disponible para poder hacer estos procesos ¿sí? La célula va a tener todos los materiales y toda la energía necesaria para poder hacer este proceso Ahora bien ¿con qué mecanismo o gracias a qué se pueden sintetizar específicamente las bases? Es lo que dijimos que es por complementariedad de bases que se puede dar esto Ahí es bien importante para todos que ustedes sí en sus copias vayan dibujando los tres enlaces entre guanina y citosa ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? Ingeniera y entonces en medio ya no se forman enlaces ¿en medio? de adenina y timina ahí hay un espacio de ahí adenina y timina entonces de ahí no se junta o se queda así separado Entonces vean lo que ocurre aquí para todos aquí lo estoy separando con verde aquí hay una molécula de adenina y otra molécula de ADN Entonces ¿qué ocurrió? a partir de una molécula original de ADN se formaron una y se formaron dos moléculas ¿oí? Entonces para la pregunta ahí entre timina y adenina ya no se forma nada ya no ¿por qué? porque esta es una molécula independiente la molécula 1 es una molécula independiente de la molécula 2 Entonces ¿por qué proceso se llama duplicación? Porque a ver de una molécula obtenemos 2 ¿por qué se llama semiconservativa? ¿por qué se llama semiconservativa? Veamos aquí en amarillo en amarillo tenemos la molécula original de ADN Si ustedes se dan cuenta de esa molécula original de ADN quedó una parte aquí y quedó otra parte acá por eso se llama semiconservativa porque conserva porque mantiene la mitad de la molécula original ¿por qué se llama semiconservativa? porque mantiene la mitad de la molécula original y a partir de esa mitad de la molécula original a partir de esa mitad de la molécula original ¿qué pasó? se sintetizó se sintetizó una nueva cárida ¿sí? entonces perdas para todos aquí tenemos una y dos moléculas de ADN que se sintetizaron a partir de una sola primer paso esta molécula original se fue abriendo se fue abriendo y simultáneamente mientras se iba abriendo se iban sintetizando por complementariedad de bases las nuevas cadenas ¿sí? por complementariedad de bases se iban sintetizando las nuevas cadenas ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? y de esas dos que se dividieron de ahí van a surgir otras dos cadenas de ADN y así sucesivamente correcto porque recuerde esto es parte del ciclo celular entonces ¿qué ocurre? después de la etapa S viene una etapa G2 o una etapa de división celular y nuevamente vamos a llegar a este punto inicial donde una molécula de ADN va a tener que hacer duplicación semiconservativa entonces recuerden esto es un ciclo constantemente está ocurriendo ¿alguna otra pregunta? señora y no tiene algún nombre específico cada fila de ADN cada fila de ADN se puede llamar cadena se puede llamar hebra ¿sí? gracias ¿alguna otra duda? ¿dudas para todos? entonces veamos veamos lo que está en la presentación veamos lo que está en la presentación entonces lo que habíamos leído sea por complementariedad de bases de una cadena nueva se forma una cadena nueva a partir de las cadenas antiguas al final de cada molécula de ADN se forman dos moléculas nuevas y por cada molécula nueva de ADN conserva una parte de la molécula vieja que forma una hebra nueva las dos moléculas hijas son idénticas las dos moléculas hijas son idénticas entonces veamos aquí veamos aquí en este esquema de la izquierda vean lo que les decía desde abajo se van a ir abriendo las moléculas de ADN y al mismo tiempo que se van abriendo al mismo tiempo que se van abriendo se va a ir sintetizando una nueva hebra una nueva cadena y como se sintetiza esta nueva hebra esta nueva cadena se sintetiza por lo que ya sabemos que se denomina complementariedad de bases complementariedad de bases esto era una animación no sé por qué no se logra ver Ingeniera disculpe esta presentando pantalla ahora sí ahora sí entonces no sé si tengan dudas para todos ya sé que es un poco ahí brusco el intento de explicar pero esto es así ocurre durante la etapa S la molécula de ADN se abre porque se rompen los enlaces puentes de hidrógeno y va ocurriendo simultáneamente mientras se va rompiendo mientras se va abriendo esa cadena de ADN a la par se va a ir sintetizando las nuevas cadenas por complementariedad de bases entonces a partir de una molécula de ADN se obtienen dos que va a conservar la mitad de la cadena vieja y la otra parte se sintetiza y lo más importante es que son completamente idénticas ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿seguros ve todos no tienen dudas? ¿durante o cada cuánto tiempo se reproduce? vean esto ustedes lo hablaron un poquito en su práctica de ciclo celular y recuerden cada célula va a tener un determinado tiempo o va a tener un ciclo de vida dependiendo si son células que se regeneran rápido esto puede ocurrir en cuestión de cada ciertas horas son células que no requieren de una regeneración tan rápida puede ocurrir cada ciertos días entonces va a depender de qué tipo de células sean por ejemplo células de la piel se regeneran constantemente células como por ejemplo las células sexuales en el caso de los machos los espermatozoides se regeneran constantemente entonces el ciclo celular puede ser más rápido ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra duda? gracias ¿se puede interpretar que esto es como en la mitosis esta es la cromatina y luego pues duplicar su ADN no sé la cromatina las cromatides los cromosomas si están compuestos por ADN ¿sí? entonces sí están hechos de ese material llamado ADN pero esto específicamente sucede a nivel de molécula esto sucede específicamente a nivel de ADN entonces no es que se duplique un cromosoma no es que se duplique una cromatina vamos a decirlo específicamente a nivel de ADN ¿sí? a nivel ADN pero ustedes saben que tanto cromatina como cromátides como cromosomas están compuestos de este material ¿alguna otra pregunta? bueno si no tienen dudas para todos si no tienen dudas vamos a pasar al siguiente tema que es la síntesis de proteínas en la mayoría de textos en la mayoría de literatura encontramos este nombre síntesis de proteínas cuando se los termine de explicar les voy a preguntar si ustedes están de acuerdo con este nombre o si ustedes lo cambiaron ¿oyer? pero es por cuestión de fines de estudio de que en todos los textos así se encuentran ¿sí? como síntesis de proteínas en la síntesis de proteínas participa el ARN entonces en los seres vivos nuestra información genética trae las instrucciones de todas las proteínas que requerimos en el ADN entonces están las instrucciones para la formación de proteínas y para ello van a participar tres tipos de ARN hay un primer ARN llamado ARN mensajero este ARN mensajero se forma en el núcleo ¿cuál es la función del ARN mensajero? como su nombre lo indica llevar un mensaje el ARN mensajero se forma en el núcleo sale por los poros de la carioteca y lleva esa información hasta los ribosomos posteriormente en los ribosomas se va a formar un segundo tipo de ARN llamado ARN de transferencia los ribosomas no entienden idioma de nucleótidos los ribosomas no entienden el lenguaje que trae el ARN mensajero entonces este ARN de transferencia se forma únicamente para traducir el ARN tiene una misión que es descodificar la información genética que viene en el ARN mensajero entonces el ARN de transferencia sirve como un traductor para poder darle a entender a ribosoma que información trae ese ARN mensajero y por último dentro de los ribosomas de forma estructural existe un tercer tipo de ARN llamado ARN ribosomal entonces este ARN ribosomal es parte de los ribosomas y su función es ir ensamblando es ir uniendo aminoácidos una vez que el ribosoma ya recibió la información del ARN mensajero ya la descodificó entonces el ribosoma ya sabe que aminoácidos hay que formar y el ARN ribosomal lo que va a hacer es ir tomando un aminoácido con otro y formando un enlace un aminoácido con otro y los une mediante un enlace entonces la función del ARN ribosomal es unir aminoácidos mediante enlaces y yo les pregunto ¿cómo se llama ese enlace que une a los aminoácidos? ¿cuántas de nitrógeno? no ¿cómo se llaman los enlaces que une a los aminoácidos? ¿y entonces? ¿covalente? ¿enlace covalente? no ¿enlaces peptídicos? correcto entonces ¿cuál es la misión del ARN ribosomal? ir colocando esos enlaces peptídicos ya que va a estar uniendo aminoácidos recuerden ustedes que los aminoácidos se unen mediante la formación de enlaces peptídicos entonces esa es la función del ARN ribosomal ¿sí? esa es la función del ARN ribosomal que es ensamblar que es unir a los aminoácidos oye ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿cómo digo que se llama el ARN que es codificado? entonces ve aquí les voy a repetir los tres ARN M es ARN mensajero ARNT es ARN de transferencia y el ARN es ARN ribosomal ¿bien? entonces esto se los dije así de manera rápida ahora vamos a tratar de explicar los patojos y para ello vamos para ello vamos a hacer lo siguiente bueno entonces voy a tratar de hacer esto nuevamente y ver ahora lo vamos a hacer en forma horizontal les voy a colocar aquí un pedazo de ADN ¿oyeron? un pedazo de ADN y vamos a colocarlo así entonces esto es un pedazo únicamente de una molécula de ADN ¿oyeron? está aquí de forma horizontal entonces ¿estamos de acuerdo? esto es una porción únicamente de ADN ¿sí? el ADN ahí se recuerdan está en el núcleo de la célula y esta es la información que contiene esa molécula específicamente ese pedazo de ADN entonces ¿cuál es el primer paso? ¿cuál es el primer paso para la formación de proteínas? dentro del núcleo donde está la información genética empieza a ocurrir lo siguiente vean empieza a ocurrir lo siguiente la cadena de ADN por acción enzimática se va a comenzar a abrir ¿oyeron? la cadena de ADN por acción enzimática se va a comenzar a abrir ¿sí? se va a comenzar a abrir se va a comenzar a abrir por acción enzimática pero voy a bajar todo esto entonces esta cadena de ADN se comienza a abrir como ya vimos los puentes de hidrógeno son fáciles de romper y fáciles de formar y entonces esta cadena de ADN se rompe al momento de separarse la doble cadena de ADN al mismo tiempo de manera simultánea se va a empezar a sintetizar se va a empezar a sintetizar una nueva cadena pero esta vez la cadena que se sintetiza es de AR ¿oyeron? de AR y O aquí por complementariedad de bases es que se va a formar esa cadena de ARN aquí no se une porque es materiales diferentes solo se sintetiza entonces para todos viendo esta primera hebra viendo esta primera hebra viendo esta primera hebra voy a poner aquí en el centro veamos esta primera hebra de ADN y aquí abajo por complementariedad de bases se va a sintetizar ARN mensajero a todos si es ARN mensajero por complementariedad de bases ¿cuál es el primer nucleótido que se forma? Uracilo correcto uracilo ustedes me van diciendo siguiente uracilo uracilo siguiente adenina adenina siguiente guanina siguiente uracina uracilo correcto patojos correcto entonces voy a colocar aquí de color verde y vea esta molécula que está aquí en color verde es ARN mensajero ¿cuál es la función del ARN mensajero? copiar la información genética copiar la información genética ¿cómo copia esa información genética? por complementariedad de bases ¿qué pasa con esta otra parte del ADN? realmente no es necesario no es necesario con una fila con una hebra que copie del ADN allí tiene la información entonces el ADN solo se abre solo se abre para que el ARN mensajero pueda copiar la información ¿verdad? entonces el ARN mensajero copia esa información empieza a dirigirse hacia los poros de la carioteca y vean que sucede con el ADN nuevamente se cierra nuevamente se cierra y se queda por allí en paz se queda por allí en paz en el núcle ¿oyer? entonces ¿qué ocurre con este ARN mensajero primero copia la información genética ya lo hizo y luego tiene que trasladar ese mensaje hacia los ribosomas antes de irse a los ribosomas ustedes tienen que saber algo como la información genética puede ser muy extensa la información que lleva el ARN mensajero puede ser muy larga entonces lo que hace es organizar esa información genética en grupos de tres nucleótidos dentro de su molécula de ARN mensajero organiza la información genética en grupos de tres nucleótidos a cada grupo de tres nucleótidos a cada grupo de tres nucleótidos le vamos a decir codón oye a cada grupo de tres nucleótidos le vamos a decir codón entonces aquí deben existir otros dos nucleótidos para formar otro codón esta molécula patofos es el ARN mensajero que se formó en el núcleo tiene que salir por los foros de la carioteca y tiene que dirigirse hacia el ribosoto estamos ahí alguna pregunta alguna duda no me perdí donde sacó la donde sacó lo de verde bueno recuerden que esto verde se formó en el núcleo porque la molécula de ADN que es la que tenemos aquí en negro la molécula de ADN se abrió esta molécula de ADN se abrió y por complementariedad de bases se formó el ARN mensajero que está aquí en verde ¿sí? ¿alguna otra duda? ¿cómo fue lo que dijo que se llamaba codón? ah bueno en el ARN mensajero la información puede ser muy extensa puede ser muy larga entonces ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? la va a ir agrupando la va a ir agrupando en grupos de tres nucleótidos a cada grupo de tres nucleótidos se le llama codón a cada grupo de tres nucleótidos se le llama codón en donde están los codones están en el ARN mensajero el ARN mensajero va a estar formado entonces por codones que ya ustedes saben son grupos de tres nucleótidos ¿alguna otra pregunta? bueno entonces el ARN mensajero se formó del núcleo está bien tiene que salir del núcleo sale a través de los poros de la carioteca y se dirige su destino es el ribosoma cuando llega ribosoma cuando llega ribosoma el ribosoma no habla nucleótido el ribosoma no entiende de codones ¿sí? el ribosoma no habla ese idioma entonces tiene que salir un traductor ¿quién es ese traductor? es el ARN de transferencia el ARN de transferencia cuando ve el mensaje del ARN mensajero por complementariedad de bases el ARN de transferencia va a ser lo siguiente bien cuando el ARN de transferencia ve que la información del primer codón es uracilo el ARN de transferencia hace lo siguiente siguiente nucleótido uracilo el ARN de transferencia que está en celeste hace esto siguiente nucleótido el ARN de transferencia hace esto entonces ¿qué es lo que está haciendo? el ARN de transferencia está transformando está traduciendo está transcribiendo la información de codón de codón anticodón ¿ok? entonces en el ARN de transferencia también se van ahí formando grupos de tres llamados anticodones y ver cuando cuando se forma el primer anticodón en el ARN de transferencia el ribosoma ya entiende el ribosoma ya entiende ese lenguaje y lo que sucede en el ribosoma es lo siguiente el ribosoma ve la traducción ve la traducción y lo que hace y lo que hace es lo siguiente el ARN mensajero llevaba el codón el ARN de transferencia se forma el anticodón y cuando el ribosoma ya entiende entonces forma el aminoácido voy a hacer el siguiente ejemplo veamos el ARN mensajero veamos el codón número 2 para todos veamos el codón número 2 ustedes me dicen de acuerdo a la información que trae el codón número 2 de acuerdo a la información que trae el codón número 2 diga que se va a formar en el ARN de transferencia citocina citocina correcto luego y citocina luego citocina entonces que ocurre que ocurre a nivel de ribosomas el ribosoma ya entiende esa información patojos ribosoma ya entiende entonces el codón el ARN mensajero fue traducido fue traducido a anticodón gracias a la ARN transferencia y gracias a esa traducción entonces en el ribosoma vean aminoácido aminoácido 2 ¿está bien? y como esto vean patojos esto que está aquí en rojo esto que dice aminoácido está ocurriendo en el interior del ribosoma y dijimos que en el interior del ribosoma de forma estructural existe una molécula llamada ARN de transferencia ¿cuál es la función del ARN de transferencia? cuando ya se han formado los aminoácidos perdón perdón voy a empezar de nuevo esto está ocurriendo lo que está en rojo está ocurriendo en el ribosoma dijimos que en el ribosoma de forma estructural existe una molécula llamada ARN ribosoma ¿cuál es la función de ese ARN ribosoma? unir ensamblar aminoácidos entonces ¿qué es lo que hace el ARN ribosoma? vean la función del ARN ribosoma es esto formar un enlace peptídico el ARN ribosoma se va a encargar de unir los aminoácidos el ARN ribosoma se va a encargar de unir los aminoácidos entonces esto está ocurriendo de forma simultánea esto está ocurriendo de forma simultánea veamos el último ejemplo vean ustedes ahí vean ustedes ahí la información del tercer codón del ARN mensajero entonces ya del ARN mensajero al ribosoma ribosoma no entiende se sintetiza ARN de transferencia por lo tanto ¿qué información se va a formar en el ARN de transferencia a partir del tercer codón citocina guanina y uracil uracil ahí se recuerda el ARN no existe tímido entonces codón el ARN mensajero es traducido a anticodón en el ARN de transferencia se ha traducido a anticodón en el ARN de transferencia y con eso el ribosoma ya entiende y forma y forma un aminoácido que le vamos a llamar ahorita aminoácido número 3 ¿sí? vamos a llamar ahorita aminoácido número 3 y todos estos aminoácidos todos estos aminoácidos se han formado en el interior se han formado en el interior del ribosoma adentro del ribosoma existe el ARN ribosomal que su función es ensamblar los aminoácidos entonces ¿qué ha hecho el ARN ribosomal? colocar estos enlaces peptílicos ¿vean? colocar estos enlaces peptílicos entonces les voy a colocar aquí en celeste lo que tenemos es el ARN de transferencia y aquí en amarillo les voy a colocar en amarillo les voy a colocar que es la función del ARN ribosomal ¿sí? que es colocar esos enlaces patúos el ARN de transferencia solo se forma un momento para que para que el ribosoma pueda entender esta información de Codón el ribosoma entiende y entonces se forman los aminoácidos el ARN de transferencia conforme se va utilizando así va a ir desapareciendo ¿oyer? en el ARN de transferencia cada grupo de tres nucleótidos se conoce como anticodo como anticodo y aquí nos hace falta algo y es que cuando el ribosoma comprende la información cuando el ribosoma comprende la información utiliza la información del Codón oigan bien utiliza la información del Codón en aquella herramienta llamada código genético para saber que aminoácido formal entonces patúos antes de volver a la presentación les quiero preguntar si se entendió más o menos el mecanismo el mecanismo que sucede aquí cuáles son las funciones cuáles son los pasos de cada tipo de ARN si si solo podría repetir lo último que en general está bien entonces veamos el ribosoma no habla lenguaje Codón ¿verdad? estamos claros en eso el ribosoma no entiende ese lenguaje entonces el ARN de transferencia solo se forma para que el ribosoma entiende entiende cuando el ribosoma ya ha comprendido toma esta información del Codón para poder sintetizar el aminoácido y ahora ahora los voy a llevar a la presentación para que me entiendan esta parte para que se vean de que estamos hablando el ARN mensajero vimos que se forma adentro del núcleo cuando el ADN se abre por complementariedad de bases se sintetiza ARN mensajero que va a llevar ese mensaje hasta los ribosomas cuando el ARN mensajero llega a los ribosomas aquí es como se forma ese ARN mensajero por complementariedad de bases sale esa molécula de ARN mensajero y se dirige hacia los ribosomas entonces ya sale el ARN mensajero ya sale el ARN mensajero y cuando llega se va a formar este anticodón vean se va a formar este anticodón como sabe el ribosoma que nucleótido que aminoácido debe formar porque vean va a tomar solo déjenme ver va a tomar va a tomar esta información del codón va a tomar esta información del codón va a tomar esta información del codón para poder formar los aminoácidos para poder formar los aminoácidos entonces para todos en nuestro ejemplo en nuestro ejemplo díganme ustedes ¿cuál era el primer codón? para 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 algo así solo solo díganme ¿qué nucleótidos hay en el primer codón? UUA entonces tenemos primera letra U segunda letra U y luego UUA ¿a ver? entonces el primer aminoácido ahí donde colocamos aminoácido 1 va a ser leucín siguiente aminoácido para todos díganme ¿cuál era la primera letra? en nuestro ejemplo G 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 primera letra G segunda letra C C ¿verdad? entonces va a ser alanina en donde teníamos aminoácido 2 es alanina en nuestro ejemplo el tercer codón ¿cómo era? G 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 C A gracias entonces primera letra G segunda letra C otra vez va a ser alanina así es como se forman los aminoácidos patronos tomando la información del codón mediante el código genético es que se van a ir formando los aminoácidos entonces aquí quiero hacer una pausa si se dan cuenta para formar un aminoácido se requieren tres nucleótidos eso siempre va a ser así ¿oyer? para formar un aminoácido se requiere la información de tres nucleótidos para formar un aminoácido se requiere un codón para formar un aminoácido se requiere un codón patojos si yo les digo que hay un ARN mensajero que tiene el tamaño de 120 nucleótidos ¿sí? un ARN mensajero que tiene un tamaño de 120 nucleótidos les pregunto ¿cuántos aminoácidos se pueden formar a partir de esa información del ARN mensajero? 40 40 40 aminoácidos correcto porque recuerden para que se forme un aminoácido necesitamos la información de tres nucleótidos pero si yo les digo que hay una molécula de ARN mensajero que tiene un tamaño de 30 codones ¿cuántos aminoácidos se pueden formar? 10 10 oigan bien una molécula de ARN mensajero que tiene el tamaño de 30 codones ¿cuántos aminoácidos se pueden formar? 30 30 30 ¿recuerden? un codón en sí ya es el grupo de tres nucleótidos entonces si un ARN mensajero tiene el tamaño de 30 codones por cada codón se forma un aminoácido ¿oigan? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? entonces aquí está dibujado todo lo que todo lo que vimos para todos ¿y cuál es el producto final? ¿cuál es el producto final de ir examlando aminoácido más aminoácido más aminoácido ¿cómo se le llama a este conjunto de aminoácidos unidos? cadena polipeptídica? cadena polipeptídica ¿sí? entonces para todos yo les dije que al finalizar esta explicación yo les iba a preguntar si ustedes están de acuerdo con un título que es síntesis de proteínas ¿qué creen ustedes? ¿será que sí es una síntesis de proteínas? no entonces es una síntesis de cadenas polipeptídicas ¿cómo podemos estar seguros de eso? porque esto está ocurriendo a nivel de ribosomas y lo que se forma en los ribosomas son cadenas polipeptídicas entonces voy a regresar hasta aquí ¿ver? en realidad es una síntesis de cadenas polipeptídicas en realidad lo que está ocurriendo es una síntesis de cadenas polipeptídicas posteriormente estas cadenas polipeptídicas se pueden dirigir al retículo endoplasmático rugoso y allí se van a unir para formar proteínas allí se van a unir para formar proteínas entonces en realidad esto es una síntesis de cadenas polipeptídicas ¿alguna pregunta para todos? ¿dudas? ¿a partir de cuántas cadenas polipeptídicas se forma una proteína? a partir de dos con dos cadenas polipeptídicas que se unan eso ya es una proteína ¿alguna otra duda? ¿dudas? usted dijo que los grupos de tres nucleótidos son los codones entonces me confundí ¿qué son los anticodones entonces? los anticodones son los grupos de tres que se forman en el ARN de transferencia codones en el ARN mensajero anticodón en el ARN de transferencia ¿más dudas? Ingeniera si tengo dos aminoácidos unidos eso ya está considerado como una cadena polipeptídica es correcto y al unir con otros o sea con otra cadenita de dos ya forma una proteína podría ser podría ser si una cadena polipeptídica empieza a partir de la unión de dos o más aminoácidos pero normalmente las cadenas polipeptídicas son largas secuencias de aminoácidos son un montón de aminoácidos unidos ¿alguna otra pregunta para todos? bueno pues este tema le recomiendo lo siguiente leanlo lo que ustedes han apuntado en sus en sus notas en sus apuntes leanlo y luego traten de desde cero lo que ustedes se recuerden traten de hacer un ejemplo traten de hacer eso que hicimos ahí en la pizarra hasta que ustedes lo entiendan completamente de igual manera que todos tienen ahí a su tutor Abner que ahí ustedes le pueden preguntar un montón de cosas o si tienen oportunidad yo voy a las 7 doy tutorías y nuevamente podemos hablar ya sea de este tema o del informe del laboratorio creo que vamos a estar hablando de eso entonces lean bien este tema si les surge alguna pregunta si de repente ven algo ahí que no entendieron me pueden preguntar por whatsapp porque ya sé que puede ser un poquito difícil ahí de comprender que alguna palabra se les haya escapado entonces ¿alguna pregunta? ¿dudas patojas? y vean antes de que se vayan antes de que se vayan ya estaba viendo que ustedes tienen un periodo libre que es ¿a qué hora? a las 11 ¿no? a las 10 el objetivo llevar hasta vitaminas y minerales esto es pura teoría de verdad aquí yo ya no les explico nada es únicamente leer y son como vieron ustedes cuatro diapositivas entonces con los demás profesores estamos viendo que les tenemos que dar este tema se los voy a dejar así adelantado vean por lo que de ustedes a las 5 de la tarde pues ya no tienen clases posiblemente nos reunamos hoy de nuevo a las 5 para hablar de este tema de vitaminas y minerales se los aseguro ahí yo ya no les explico mayor cosa es únicamente leer pero entonces lo vamos a dejar así de forma tentativa que posiblemente hoy a las 5 nos reunamos a ver ese último tema yo les confirmo porque vamos ahí a discutir con los otros profesores si realmente les incluimos ese tema en el segundo parcial o lo dejamos para el examen final entonces vamos a discutir cómo estamos de tiempo si es necesario que lo incluyamos para este segundo parcial para todos con mucha pena los voy a tener que pedir ese favor de que nos reunamos de nuevo hoy a las 5 y les aseguro que va a ser una cuestión de 40 minutos para terminar los temas si ya no nos reunimos si ya no nos reunimos hoy a las 5 de la tarde pues su evaluación del segundo examen parcial va a ser hasta aquí hasta síntesis de cadenas poliopatíricas entonces estén atentos ahí si nuevamente nos reunimos para hablar de vitaminas y minerales o si no su examen va a ser hasta aquí de síntesis de cadenas poliopatíricas ya sé que es molesto ya sé que está en exámenes ya sé que tenemos un montón de cosas que saco todos pero lo que vamos a hablar es que el contenido del examen final no sea tan pesado ¿sí? eso es lo que vamos a evaluar para el examen final hay temas que son muy extensos el tema del reino es bien extenso y si a eso la verdad nos traía vitaminas y minerales se puede volver un poquito cansado sobre todo para ustedes eso es lo que vamos a evaluar para todos si nos reunimos hoy en la tarde con ustedes va a ser únicamente para hablar de vitaminas y minerales si decimos que bueno que se quede para el final entonces yo les aviso para para decirles que ya no va a haber clase hoy entonces por el momento no se comprometan a otras cosas a las 5 de la tarde porque posiblemente nos vayamos a reunir a ver ese último tema y si no pues hasta aquí a lo que hablamos ahorita viene el segundo examen fácil oye alguna pregunta dudas dije una pregunta y el miércoles tendremos clases el miércoles clase de biología entiendo que no hay no 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 les han enviado ustedes el calendario de de clases ¿de clases no ingenieras? ah bueno pero vean normalmente el día el día del examen no hay clases de 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 entonces miren yo sé que los temas todavía están ahí medio 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 complejos tienen ahí su grado de dificultad pero pero si